Un voraz incendio que consumió dos viviendas alarmó, amigos televidentes, a los habitantes del Cerro Las Cabras, esto en el Cantón Durán. Se presume, escuchen muy bien, que el siniestro fue provocado por uno de los propietarios del inmueble. Una anuncia grave, en todo caso, las autoridades tras el peritaje respectivo determinarán con precisión si ocurrió esto o el siniestro se provocó por otra causa. Veamos. Las llamas pusieron a correr a más de uno en el Cerro Las Cabras del Cantón Durán. En un inicio, los moradores intentaron apagar el incendio por cuenta propia. Luego, pese a lo difícil del ingreso, los elementos del cuerpo de bomberos llegaron hacia la ladera para sofocar el fuego. Tuvimos una llamada del ECO-911 informándonos de un incendio, una vivienda. Al llegar al punto de la novedad, reportó que se trataba de dos viviendas. Al terminar de apagar todo lo que es las llamas y haciendo una inspección rápida, nos percatamos que son dos viviendas. Pero las dos están totalmente deshabitadas, no viven nadie. El percance ocurrió cerca de las 10 de la noche del martes, en el sector conocido como El Mirador. Se dio a conocer que las viviendas sinestradas se encontraban deshabitadas y que, al parecer, el incendio fue provocado por el propietario de uno de los inmuebles. El terreno es bien inestable, solamente tenemos una sola calle que es entrada y salida. Como es ladera tuvimos que subir, pero bueno, el entrenamiento es lo que nos hace para combatir este tipo de fuego. La una vivienda era de caña y palo y la otra es de madera, pero se ve que están haciendo ya paredes de cemento. Afortunadamente no hubo personas heridas ni víctimas mortales. Treinta efectivos del cuerpo de bomberos tomaron procedimiento en la novedad. Informó Jorge Salazar.